En el año de 1973, un matemático y una ingeniera eléctrica dejarían sus trabajos para abrir un restaurante. El plan original era servir un nuevo tipo de comidas de estilo oriental en el mercado americano. Hasta el día de hoy han abierto más de 2.000 ubicaciones a lo largo y ancho de los Estados Unidos y facturan anualmente más de 3.000 millones de dólares. Esta es la inspiradora y emocionante historia del Panda Express. Un emprendimiento lleno de disciplina, de trabajo duro y de ideas claras. ¡Comenzamos! La compañía Panda Express fue fundada por Andrew y Peggy Chern. Los dos se conocieron en los años 60 como estudiantes de matemáticas en la Universidad de Baker en Kansas. Después de graduarse, Peggy obtuvo su maestría en ciencias de la computación, más un doctorado en ingeniería eléctrica de Missouri. Pero Andrew tomaría un camino totalmente diferente. Él no quería continuar en la escuela. En cambio, comenzó a trabajar como gerente en el restaurante de su primo Ting Ho. Después de darse cuenta de lo mucho que disfrutaba operar restaurantes, Andrew decidió que abriría su propio local. Y es así como en 1973 se dispuso a perseguir su sueño. Para iniciar el restaurante, Andrew obtendría más de 60.000 dólares en préstamos entre amigos, familiares y la administración de pequeñas empresas. El padre de Andrew, chef de profesión, se asoció con su hijo para desarrollar el concepto del restaurante y el menú. A partir de allí nacería el Panda Inn en Pasadena, California. En ese momento, la cocina china todavía era muy extraña para el público estadounidense. Pero el año anterior, Richard Nixon había realizado su famosa visita a China en 1972. Este momento decisivo para las relaciones entre los Estados Unidos y China también hizo que los estadounidenses fueran más receptivos a la cultura y la comida chinas. Durante nueve años, Panda Inn funcionó con éxito como uno de los pocos restaurantes chinos en el sur de California. Ofrecieron comida a precios razonables en una comunidad diversa que era receptiva a la nueva cocina. Pero en 1982, todo cambió para la familia Sher. El padre de Andrew murió ese año. De Panda Inn perdería así a un líder crucial y a un mentor cercano. Para ayudar a mantener el restaurante a flote, Peggy renunció a su trabajo como gerente del departamento de software. Se unió a su esposo y se convirtió en gerente de operaciones del recién formado Panda Restaurant Group. Poco después, abrieron una segunda ubicación del Panda Inn en Glendale, California. Y rápidamente se haría popular en esa área. El Panda Inn era, a decir de todos, una cadena de restaurantes muy exitosa, pero tuvo dos momentos que cambiarían la trayectoria del restaurante para siempre. La primera fue cuando Peggy usó su experiencia en programación para construir un sistema informático personalizado para todas las ubicaciones del Panda Inn. Este sistema fue el primero de su tipo, podía administrar el inventario y realizar un seguimiento de los comentarios de los clientes. También fueron uno de los primeros en utilizar un sistema POS para los ordenadores. Y antes de continuar, si este video te está pareciendo interesante y te aporta valor, por favor déjanos un gran me gusta, suscríbete a nuestro canal y comparte nuestro contenido en tus redes sociales. El segundo momento ocurrió en un encuentro casual con el desarrollador del Glendale Gallery Mall en California. Les preguntó a los Cherns si estarían interesados en adaptar el Panda Inn a un concepto de comida rápida que pudiese operar en el patio de comidas del centro comercial. Y a partir de esto crearon el Panda Express. Y aquí fue cuando comenzaron a crecer rápidamente. Andrew y Peggy ajustaron el diseño del restaurante y el menú para mayor rapidez y comodidad. El primer Panda Express se inauguraría en el año de 1983. Para 1988, Panda Express se había expandido hacia otros 11 centros comerciales. Pronto también abrirían ubicaciones independientes del Panda Express alrededor de todo el país. Cada Panda Express se operó en función del tipo de ubicación, restaurantes o estadios, etc. Su menú también continuó evolucionando para satisfacer el gusto estadounidense. De hecho, el famoso pollo a la naranja fue inventado por el chef ejecutivo Andy Cao en el año de 1987 para su primera ubicación en Hawái. Pero nunca otorgaron franquicias y nunca tampoco se hicieron públicos en bolsa. Y como lo cuenta el propio Andrew, esto en realidad fue intencional. Al permanecer como un negocio privado, pudieron controlar su propia tasa de crecimiento y reinvertir cuidadosamente todas las ganancias en el negocio. Ese crecimiento ha sido impulsado principalmente por una filosofía corporativa llamada de Panda Way. Esta filosofía se enfoca en hacer crecer el negocio invirtiendo en sus propios empleados. Como resultado, los empleados del Panda Express ganan más dinero que el promedio de la industria y tienen mejores beneficios laborales. Este enfoque en la felicidad de los empleados y las buenas obras continúa impulsando la marca Panda Express hasta nuestros días. La compañía mantiene una baja tasa de rotación y a menudo se le califica como una de las mejores empresas de comida rápida del país. En 1999, la paraja estableció Panda Cares, una organización sin fines de lucro financiada con donaciones de clientes y enfocada en recaudar dinero para hospitales infantiles, educación y ayuda en casos de desastre. Hasta ahora han logrado recaudar más de un cuarto de billón de dólares para la fundación. Pero hasta este punto es interesante saber qué ha pasado con los originales Panda Inn. El Panda Inn original sigue en pie hoy. Quedan cinco ubicaciones en California, todas aún en propiedad de la familia. Son un recordatorio de lo que se puede lograr cuando se cuida a los empleados, a los clientes y a la propia comunidad. Esto es lo que se podría denominar como el camino Panda. Es muy interesante la historia del Panda Express. A mí lo único que no me gusta realmente es que nunca llegaron a sacar su restaurante o su negocio al mercado público de valores. Porque un negocio tan bien gestionado siempre será una interesantísima oportunidad de inversión. De hecho, desde mi punto de vista, creo que no tendrían 2.000 ubicaciones, sino 20.000, 30.000, 40.000 ubicaciones. Pero bueno, esto es sencillamente mi sentir. Y para finalizar esta fantástica historia de emprendimiento, vamos a las conclusiones. Desde nuestro punto de vista, son dos las grandes reflexiones que podríamos tomar y de las que podemos aprender de esta historia. La primera de ellas tiene que ver con el fundador original. Él, como lo acabamos de ver, decidió dejar a un lado su trayectoria profesional en el mundo corporativo para perseguir un sueño. Y ese sueño nada tenía que ver con lo que había estudiado en la universidad. Eso fue un gran riesgo, pero resulta que al final de cuentas, nuestra vida es el producto de las decisiones que tomamos. Y muchas de esas decisiones, si queremos movernos en la dirección de nuestros objetivos, muchas de esas decisiones implican riesgo. La segunda reflexión tiene que ver con su esposa, que al igual que su esposo, que fue el fundador original, decide dejar a un lado su trayectoria directiva para comprometerse y tomar una posición de liderazgo en la empresa cuando muere el suegro, que creo que era una de las grandes influencias dentro del proyecto. Para ella, seguramente, este también fue un gran riesgo que podría comprometer su futuro económico y que además le obligaba a salir de su zona de confort o del mundo que ella conocía. Pero es que además, en el tema de la esposa, hay otra cuestión que se me hace interesante. Y es que ella aplicó su conocimiento en informática o en sistemas para desarrollar un software para la empresa que permitió que aumentara la productividad y el control sobre los inventarios y la logística a medida que aumentaban la cantidad de locales que debían gestionar. En este caso, ambos asumieron riesgos con la meta de lograr los objetivos y de perseguir sus sueños. Es difícil muchas veces lograr lo que queremos quedándonos allí en lo que conocemos. ¿Qué tal te pareció este video? ¿Te ha gustado? ¿Quieres que sigamos compartiendo este tipo de historias? Que desde mi punto de vista pueden ser inspiradoras y pueden ser un motivo, pueden generar ideas para que nosotros mismos intentemos llevar a cabo nuestros proyectos. Si este video te ha gustado, por favor déjanos un gran me gusta. A ti no te cuesta nada, pero a nosotros nos ayudarás en el objetivo de lograr que este contenido llegue a cada vez más personas. Comparte este video en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!